de la ciudad de México. Baja California en el transcurso de la madrugada de este sábado y ojo, la próxima semana posiblemente tengamos una condición invernal que estará descendiendo las temperaturas muy notablemente, sobre toda esta porción norte, noreste, centro y oriente de territorio nacional, aunque en el centro sería un poco menos notoria, probabilidad de caída de nieve, guagua nieve sobre zonas montañosas, por supuesto, toda esta información la estaremos actualizando en el transcurso de este lunes, ya que esta condición posiblemente se dé a partir de mediados de la próxima semana. Veamos rápidamente cómo estarán las condiciones de lluvia en el transcurso de las próximas horas, pues espera todavía hacia esta porción del sur y sureste, algunas lluvias ligeritas desde el sur de Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Las condiciones ahora hacia la porción norte, que es lo que nos espera en el transcurso de las próximas horas, Chihuahua 25 grados centígrados, Hermosillo nublado con 30 grados, no se descartan algunas lloviendas hacia toda esta porción noroeste, Mexicali con 28, Zacatecas 19 mayormente despejado, Monterrey 25, Tampico 26 y en San Luis Potosí cielos mayormente despejados con máxima de 21 grados centígrados. Las condiciones hacia la porción media, en Pachuca todavía con temperaturas muy frías, máxima de 18, Querétaro con 22, Puebla 22, Ciudad de México 25 grados, Cuernavaca 22 grados, Morila con 23, Guadalajara 25 y en Tepic 28 grados centígrados. Las condiciones hacia la porción del sur y sureste, el puerto de Veracruz con máxima de 27, cielos parcialmente nublados, Oaxaca 24, Tuxta Gutiérrez con 27, hacia la península Yucatán hay probabilidad de algunas lluvias, Mérida con 29 grados centígrados y una mínima de 18 grados. Y les quiero platicar, tienen que poner mucha atención ya que hay alerta amarilla por el frío en la Ciudad de México. El Servicio Meteorológico Nacional estimó temperaturas mínimas de 4 grados, por lo que Protección Civil recomendó cubrir boca y nariz, evitar cambios bruscos de temperatura y usar por lo menos 3 capas de ropa. Y ojo, la próxima semana mayor descenso de temperaturas, así que tómenlo en cuenta. Irán, hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, regresamos contigo al otro lado del estudio. Adria, ya no te voy a decir no manches porque mi productor se espante después de ver. Te da el infarto, y lo que falta. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 pm. Participa en Imagen Televisión.